De vuelta, de vuelta a este gimnasio Nuevo León Independiente en Monterrey para nuestra segunda pelea de la noche, Diego Eligio de Monterrey, Nuevo León, ante Abdel Sauceda en el peso Super Pluma. Las 130 libras presentes en esta velada, don Octavio Meirán, y vamos a escuchar la presentación. En la esquina roja, con un récord. De siete peleas ganadas, invicto en la cinco, por la vía del knockout de Monterrey, Nuevo León, Abdel Sauceda. En la esquina puesta, en la esquina azul, su rival para este encuentro lo presenta usted con un récord de 16 peleas ganadas, tres pérdidas y seis victorias por la vía del knockout. También en su casa, de la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León, él es Diego El Pato Eligio. Refere para este encuentro, tercero en la superficie, el señor Gil López. Segunda pelea para Gil López en esta velada y vamos a escuchar las indicaciones que le dará a El Pato con Abdel Sauceda. No hay golpes en la nuca, en la espalda, bajo el cinturón y en los riñones. Atiendan mis indicaciones, cuando llega break, se paran, cuando llega alto se detienen, dando un paso para atrás. Siempre con la guardia arriba, protéjanse. Choquen guantes, que hagan el mejor. Esquinas. Las últimas indicaciones, don Octavio, destacando la presencia en esta ocasión del Ratón González, en la esquina de Diego Pato Eligio, parte del establo que tiene también en Monterrey, Nuevo León, el papá de Johnny González. Efectivamente, y está haciendo presencia uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en las últimas fechas y que ha hecho entre ellas, pues la carrera de Johnny González. A punto de que suene la campana para que inicie los primeros tres minutos de actividad 2, Yamaghi López. Al intercambio de metralla nos arrancamos desde Monterrey, Nuevo León, El Pato, usted lo alcanza a apreciar con el calzoncillo en blanco y rápidamente se suelta la metralla. Y con el derechazo contundente, en esta ocasión, y en la de abajo. Churdezo a la punta de la barba. Qué golpe por parte del Pato. Seis. Siete. Está lastimado. Nueve. Y nos quedamos callados para vivir el suspenso y rápidamente está a la mira. Y va por él. Vámonos, porque puede terminar rápidamente este episodio. Y la de la cuenta soltando a la derecha. Primero fue la izquierda, está amarrando, quiere aire, quiere respirar después del certero golpe de izquierda que recibió por parte del Pato. Pero se están enfrascando en este intercambio de metralla, Don Octavio. Y con los mejores resultados, el pupilo del ratón González, que sigue atacando, llevándolo hacia las cuerdas. No suelta golpes, no se defiende en trajilotes. Se acabó la pelea. Sí, está bien. Son peleadores jóvenes que tienen una carrera por delante. Y creo que fue excelente la actuación del referee deteniendo la pelea en el momento oportuno. Presencia de líquido vital y vamos a apreciar, el parecer viene de la nariz. Después de uno de los certeros golpes por parte del Pato Ligio. Híjole, rápido. Ni a Melón. Ni a Melón le supo. Ni a Melón le supo. La forma como se despacha en esta ocasión, en esta guerra civil que teníamos en el primer episodio, en un combate impactado a ocho vueltas. Desde los primeros segundos apreciamos, Don Octavio, que no se iban a guardar nada. Rápidamente estuvieron enfrascándose en ese intercambio de golpes. Empezaron a tirar todo lo que traían, pero la pesadez del golpe desde un principio. Y la puntería, porque muchas veces pegan fuerte, pero no pegan con la puntería que debieran. Y aquí se comió todas las derechas e izquierdas y lo derribó prontito. ¿Le parece si analizamos lo mejor de lo que fue este episodio? Primero, qué ganchazo. Se reencontró ahí con el gancho de izquierda, rápido, en el rostro, en el costado derecho. Ahí, vámonos. Se cayó de esta forma, Abdel Sauceda, dijo, ¿qué pasó aquí? Y Gil López se dio cuenta de la situación, porque ya no tiraba golpes, ya no se defendía después de que venía con esta seguidilla de bombazos por parte de Diego Eligio, que de esta forma suma la victoria número 17. Vamos a usted el resultado oficial de este encuentro y el vencedor. El vencedor de esta pelea por knockout técnico. A los 57 segundos del primer round. ¡Diego El Pato Eligio! ¡Queda caliente! La lona de noche de puños presenta desde Monterrey, Nuevo León. Y por ello, vamos a hacer un corte y regresamos con más actividad contundente a través de Univision TV. ¡Gracias por ver el video!